Es una persona así como, como le digo, como un intermediario, como un intermediario entre usted y sus vecinos. Alguien que le explique todas esas prohibiciones, todos esos detallitos. Alguien muy especial, como yo. Pues usted lo que tiene que entender, señor, es que ya no está en su barrio, ¿entendió? Y si tanto le gusta vivir allá, ¿para qué se vino a vivir al Fontanblú? A ver, a ver, Oscar, como cualquier ciudadano tiene derecho a escoger dónde quiere vivir. Con tal de que se comprometa a acatar las normas de la comunidad. Y así va a ser, ¿verdad, Oscar? ¿No cree? Oscar. Jessy, ¿sabe qué? Tienes razón. ¿Ah, sí? Entonces, dígame nomás cuando nos casamos, nos vamos a vivir allá y yo le ayudo a todos esos detallitos. Jessy, me tengo que ir rápido para el edificio. No, pues quítate y no me voy a llevar. No, 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 porque todavía no nos hemos casado y usted no puede quedarse durmiendo. Más bien, ¿sabe qué? Cuide a mi mamá. Cuide a mi mamá. Hasta luego. ¡Más chau! ¡Chau! 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 Pensé que ya no iba a venir. No, yo le prometí que le iba a ayudar y aquí estoy. Tarde, pero llegué. que las prendemos. ¡Papá! ¡Papá! Me dicen que cuando yo estaba chiquito mi papá cogía, pues reunía a todos los chinos del barrio, y les daba su velita y su farol, y armaba todos unos callejones con todos los niños, y eso se veía de lejos más bonito. Una vez estuvo en la televisión, todos me dijeron, sí, como los faroles de Quimbayo, ¿usted estaba allá en Quindío? No, no, no está. Así más o menos. Ay, tan bonito. Pero bueno, nosotros tampoco nos quedamos atrás. No, 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 no. Porque el Fontainebleu parecía como un altar, de lo bonito que usted lo puso. No, 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 yo no hice nada, fue usted, fue usted. No, fue usted. No, mi hija. Si usted no hubiera llegado, hubiera sido tan aburrido como todos los años anteriores. Olé, qué gente tan amarga ha sido, ¿no? Este edificio está lleno de cascarrabia únicamente, ¿no? Sí. Pero mire, vea cómo comenzó el día aburridor y vea cómo está terminando, ¿no? Para mí una de las noches de velitas más bacanas que le he pasado a mi vida, lo vi. ¿De verdad? Claro. Para mí también, muy buenita. Bueno, lástima que se tiene que acabar. Sí, lástima, sí o no. Lo bueno no dura. Bueno, buenas noches, Oscar. Y ya sabe. Lo que necesite en este apartamento. QTH. Buen noche. Chao, Oscar. Buenas noches. Uy. No me digas que la música está dura. Ya, ya la apago, ya. No, no, no. No, no es la música, Oscar. Lo que pasa es que me quedé pensando en eso que usted dijo de la noche tan especial y como es de las velitas. Y seguramente hay muchos alumbrados afuera, ¿no? Con velitas por las calles. Quisiera saber si le gustaría que salgamos. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Es que tengo un dolor de cabeza. No. ¡Mentira! Era la actitud ganadora. ¡A callejearse, hijo! Vaya por el bolso de los chinos, vamos. Pegue el pique, ¿qué hubo? ¡Hágale! ¡Gracias, Colombia! ¿Y qué? Bueno, entonces después nos vamos... Mejor dicho, lo primero es verlos alumbrados, ¿cierto? Y después nos trepamos a un mirador y allá divisamos la ciudad. ¿Al mirador? Desde el mirador. ¡Gracias! Llevo una pena en el alma, pena que me hace sufrir Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir, en tus ojitos yo miro Que tú me quieres a mí Cuando yo siento que tú no me quieres Mejor no quiero vivir Entonces usted nunca había venido a este mirador a comer más orca La verdad Oscar, yo nunca había visto las ciudades de un mirador Pero viviendo aquí, ¿nunca había parado aquí? Pues había pasado muchas veces, pero es que a Rodolfo no le gusta parar ¿Usted sí viene mucho? Sí, lo que pasa es que ese trabajo de taxista es muy estresante Entonces, ¿qué a veces vengo aquí como a relajarme? Es que desde aquí los problemas se ven chiquiticos Pues la traje aquí porque el día que estuvimos se sintió como bien Es que además con ese frío que está haciendo, un roncito no le caería mal Sí Oscar, pero yo no quiero volver a tomar porque no quiero terminar como la última vez No, 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 pero esta vez es suave, suave, está conmigo Osquita, señorita, ¿qué tal? ¿Qué uso de tírenos por acá? Manuelito, tráigamele a la dama un canelazo bien especial Oye, que tiene frío Y a mí una gasil Sí, manejamos Y reconciliación de Tito Cortés Ok Allá Y reconciliación de Tito Cortés Tú me estormentas, no sé por qué me quieres, no sé por qué tú quieres matar mi corazón. No comprendes que sin ti mi alma se muere, no se amane conmigo, yo mucho te lo pido. Lo que más me gustaron fueron las luces de la avenida y la decoración del Parque Nacional, qué bello. No, es que la gente como hará para inventarse, o sea, formar figuritas de animales con lucecitas. Sí, está más bonito, muy bonito. Sí, bonito, sí. Disculpe la interrupción, doctora, pero es que la están esperando. ¿Sí? ¿Quién? Es su novio, allá está donde don Álvaro. Bueno, gracias, Mauricio. No, doctora, la orden. Sí, aló, sí, es para avisar que la novia de don Rodolfo va subiendo. Gracias, gracias. Me encantan sus tenis, Oscar. De verdad, gracias por llevarme a pasear. Qué plan tan sencillo y tan rico. Cuando quiera repetimos. Bueno, ahí vamos viendo. Venga, ¿y su novio...? Pues la verdad no sé ni a qué vino, supuestamente estaba tan ocupado. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué se dice? ¿Te hacía donde tu prima? Me desafía lo antes posible para venir a verte. Bueno. Nos pillamos. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo es posible que hayas salido con ese tipo, Tatiana? ¿A dónde fueron? Yo te dije que quería salir a verlos alumbrados y no quería quedarme sola en el apartamento como siempre. Y además, ¿tú cómo sabes que salí con Oscar? Es obvio. Nos vi llegar juntos. ¿Y si tanto querías salir, por qué no me llamaste? Aquí habrías estado en dos minutos. Yo te dije que quería salir contigo, pero tú me dijiste que estabas ocupado. Además, ¿qué vienes a reclamarme? ¿Yo no puedo salir con un amigo a dar una vuelta? ¿En su taxi? Tatiana, por favor, respétate. ¿Qué tiene de malo? Todo, todo lo tiene de malo. Eres mi socia en la inmobiliaria, vas a ser mi mujer. ¿Qué va a pensar un cliente que te vea pasar en la calle en el asiento delantero de un taxi? ¿Sabes qué? A mí no me importa lo que piense la gente. ¿Y si tú viniste a pelearme? No, no, no vine a pelearte. Yo vine porque había quedado muy mal después de nuestra conversación. Así que decidí pasar por tu apartamento, invitarte a comer, a darte una sorpresa. Pero no. Yo soy el que me llevo la sorpresa. ¿Sabes qué? Hablemos adentro.